El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión Clínica de Mamas, del Dr. Jorge Uribe D.I.M. Motorcycle, compañía anónima Carrera 23, entre 31 y 32 Agente autorizado Empire Keyway Insumeca, servicios industriales Todo en refrigeración El mundo de Pedro y Pablo El rodicio más grande de Venezuela A 1.600 metros del Polideportivo de Cabudare Harina de maíz blanco Ton Eloy Con el mejor precio y calidad Atlantis Hogar, ventas al mayor y detal De las baterías número uno del mundo Duracell, las que duran y duran No necesitas tener internet para enterarte de las noticias Envía la palabra Notitexto al 8641 Novi Group, un mundo familiar Avenida Las Industrias, con Avenida Lasalle Barquisimeto Promar Televisión presenta El Madrugonazo, con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor No es lo que comúnmente Tú sueles escuchar Sigo siendo un mortal Te ama profundamente Yo sé que tú me entiendes Me tienes que ayudar Dime, chiquita, si ella vuelve conmigo O simplemente la olvido La saco de mi corazón Dime mamita, tú eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé, anda dime pues Con esta situación Te traje flores de colores También bellas oraciones Chocolates, chocolates, desamores y mil bendiciones Condiciones, todo para saber Para saber ¿Qué voy a hacer? Esta vez Quítame, chinita, papenita que me agobia Dime, chinita, si ella vuelve conmigo O simplemente la olvido La saco de mi corazón Dime mamita, tú eres milagrosa y bendita ¿Qué debo hacer? No sé, anda dime pues Con esta situación Te traje flores de colores También bellas oraciones Chocolates, desamores y mil bendiciones Todo para saber ¿Qué voy a hacer? Esta vez Dime pues Dime pues Dime pues ¡Asonso! ¡Vaya! No te voy a explicar Lo que ya tú conoces Solo escucha las voces Que aviven mi penar Aquí vengo a implorar Un poquito de ayuda Y sípame las dudas Yo te quiero Estudiar Ay No te voy a explicar Lo que ya tú conoces Cinco y seis Día de la chinita hoy Día de la chinita Señora Amigos Aquí estamos Estamos en el madrugonazo De Promar Televisión Buen día Muy buenos días Aquí está el equipo Del madrugonazo Muy buenos días Nuestra directora Anila López Buen día Al rey de las redes sociales Oscar Torres Le pasó hoy a Oscar Ah, está dormido ¿Verdad? Lo dice ella Lo estoy diciendo yo Muy buenos días En el control máster Ronald Ah Ronald De Niro Ronald De Niro Ah Douglas Bendy En el departamento de edición A muy buenos días A nuestro coordinador Y productor BTR Muy buenos días Cholito Muy buenos días A todos los amigos De la región Centro Occidental Del país Muy buenos días Portuguesa Yaracuy Barinas Buenos días A Caribe Y Araure Buenos días Carora Carora Buenos días El tocuyo Quibor A través de Proinca Canal número seis Nos vemos lo que es El municipio Morán y Jiménez Cubriendo toda la región Centro Occidental De punta a punta Cholito Con el madrugonazo Lista Completa La plataforma De internet Bum Solución A través de Bum Solución Estamos en la radio Estamos en la 94.1 Buenos días Allá en Acarigua Araure Portuguesa Estamos en K Visual 104.9 Gracias a Bum Solución Estamos en la 107.1 Tu Voz Estéreo Estamos en Instagram Arroba Víctor Torreal Baleal Arroba Madrugonazo Uno Estamos en Facebook Víctor Torreal Oficial El Madrugonazo Y en vivo Por Youtube Víctor Torreal Baleal Estamos en Twitter Estamos en Marquisimeto Estado Lara Venezuela Para el Mundo A través de Promar Televisión Triple W Promar .tv Eso es todo Eso es todo La plataforma De Bum Solucio 5 y 8 Ajá Primer bloque De titulares De los principales Periódicos Regionales Nacionales Internacionales En los portales No hay nada Pero Vámonos con la primera Tapa del diario El Nacional Arriba En su portal Nacional Regreso A Howard Daniel Rechifre Emma Huckson Huckson Y Rupert Grimm Estarán De vuelta Para que Memorara El estreno De Harry Potter En la piedra Filosofal Es un programa Que se va a estrenar El primero de enero De 2022 Por HBO Mac Así que tiene que estar pendiente Mi amigo En el rancho Lo van a estrenar El año 2022 Ajá Sube El domingo Son las elecciones De alcaldes Y gobernadores Observadores De la Unión Europea Aspiran A que su presencia Sea un factor De confianza Dicen ellos Y entonces Vamos a ver Lo BTR Levanta Ahora sí Ajá Dice La Europarlamentaria Isabel Santos Jefe De la admisión Dijo Que mantendrán Los principios De imparcialidad Dicen ellos Y de neutralidad Y que Documentarán Cada aspecto Antes Durante Y después De los comicios Los expertos europeos Han sido blanco De crítica No Como hay No solo de sectores Que consideran Que con su trabajo En Venezuela Están legitimando Al gobierno Sino de oficialistas Como Diosdado Cabello Que los llamó Intrusos Entre comillas Hasta ahora Han llegado 44 observadores Pero lo previsto Es que El 21 de noviembre Estén desplegados En 130 En todo el país Un poquito 130 ¿Verdad? Claro Pero eso Tiene que pagar El Estado No es así El viernes Comienzan a regir La ley seca Ya sabes Entonces se cumple Esta cabalidad No es que van A vender Por allá Guillao No Ridulosamente Eso se cumple Guyana se refuerza Entre Venezuela No se habla del tema El gobierno de Guyana Nombró nuevos expertos Para ampliar y mejorar El equipo legal A cargo de la disputa Sobre el territorio Esequibo Caso que fue llevado Ante la Corte Internacional De Justicia Entre los que se incorporan Figuras Que hay Jorge Quien se desempeñó Como jefe Del Departamento De Frontera Durante 12 años Y Don Men Estric Quien tiene 14 años De experiencia En el Departamento De Frontera Mundo Pérez Jiménez Me preguntaron una vez Cuando empezó Esa broma ¿Qué va? Y creo que le contestó Mandó su gente Para allá Y se acabó eso ¿Cómo da IBTR? Senado de Chile Rechazó Destituir a Sebastián Piñera ¿Y por qué no van a destituir? Si lo está haciendo muy bien Es potífico Llega a Venezuela Ah La plataforma De reproducción Música Vía Stranglin Se añadió Al país La lista de territorios En los que ofrece servicios Hasta ahora Los venezolanos Solo podían acceder Si descargaban Previamente Una red privada Virtual Cámbiame el tercio VTR Búscalo Cinco y doce Cinco y doce Día de la chinita Hoy Hoy hay fiesta Bueno Todo en En Zulia Sobre todo Hoy la baja ¿No? La cargan Y la meten La cargan por el lago Vámonos a Colombia Hermano país Cúcuta Cúcuta Norte De Santander Diario La opinión De Cúcuta Temas del día Historia de una artesana Nominada A Smart Fins En Villa del Rosario Denuncian mal servicio De agua Inseguridad Al tope Dos muertos Por atracos En Cúcuta 20% De los cocuteños Ya no comen Tres comidas al día No Es que Es que piensa Que el hambre Aquí nada más Aquí en Venezuela El chino ese ¿Cómo se llama? El insumo ¿Cómo se llama? El insumo ¿Cómo se llama? El presidente Desde los comunistas allá El que se hace el corte ese ahí Que ahora te lo están imitando Dijo que Hay que comerme Y no sabe Porque lo que viene Es el hambre hereje Dijo él Esta es la historia De la abogada Cúcutiña Que se enamoró En pandemia Y se casó A los 71 años Bueno Ahí tiene Fue Oca Los memes Tras el empate De la selección Colombia ante Paraguay 17 detenidos Se fugaron De un CAI En Cúcuta Eso debe ser Un asunto Desde menores Ah Centro de atención Inmediata ¿Se da cuenta? No está dormido No, no Que él lo conoce No lo conoce No No está dormido Ah No está dormido Estaba de parranda Sectores empresariales Lo que debe saber Sobre la contratación A términos indefinidos Balearon a un tendero De las comunas En su local Vacunación COVID-19 Medirá O Medimas Ha priorizado 35 mil niños En la región Colombia pasa De nivel muy bajo A abajo En el dominio De inglés Inseguridad Al tope Dos muertos Por atraco Pero en Cúcuta Gustavo Petro Es el ladrón y terrorista Congresista de Estados Unidos Un congresista de Estados Unidos ¿Cómo van a decir eso? Es que Que lo dicen porque está en Estados Unidos Viene para acá y lo dan No puede ser ¿Cómo van a decir eso ahí? Y que es terrorista 5 y 14 Buenos días Víctor Saludos desde el Tocuyo Amundo mi Tocuyo Dice Lito Mix Maiker, gracias Andrés, gracias ¿Y qué pasó aquí en el ETR? 5 y 14 Cambia el tercio ETR ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Seguimos aquí Con la opinión Dice No, esta es la República del Perú ¿Qué dice el sombrerú? Juan Carrasco Juró como nuevo Ministro de la Defensa No se sabe cuánto tiempo Irá durar Porque Solo cambia Ahorita le descubren Cualquier cosa Y para afuera Él es fiscal Que anteriormente Fue ministro del Interior Reemplaza a Walter Ayala ¿Y por qué no ponen Un militar? Ese pone Ñeñe ¿Verdad? La tardía salida Del ministro de la Defensa Aún cierra La crisis política También dice Inés Choy Diego Macera Y Carlos Oliva Las propuestas del Congreso Gianfranco Bustios Se coronó Como flamante ganador Ajá Presenta moción De interpelación Contra el ministro de Educación Carlos Gallardo Ah Dígame eso El ministro nuevo Jorge Luis Prado Palomino Reemplaza a Roja El inicio del Ministerio De Producción Declan en procedente Demanda de amparo Para anular Elecciones del 2021 ¿Eso era dónde? Ah no Allá Siembra un árbol Mientras tú duermes Él crece La clínica de mamas De barquisimento Del doctor Jorge Uribe Es una institución modelo En Venezuela Con más de 25 años De experiencia Y el manejo integral De las enfermedades De glándula mamaria En la clínica de mamas De barquisimento Del doctor Jorge Uribe Usted tendrá una precisión Exacta de su diagnóstico En una sola visita Óígalo bien En una sola visita Usted tendrá un diagnóstico Exacto Contamos con equipo De tecnología de punta Mamógrafo Siemen Prime ¿Qué no vas a encontrar En otra clínica En Venezuela? 30% menos de radiación A vereda con coria Entre quinta y sexta Diagonal al centro Comercial Zambil Clínica de mamas De barquisimento Punto com Del doctor Jorge Uribe Harina Don Eloy La harina Don Eloy La primera y única Harina sin gluten En Venezuela Harina Don Eloy 100% maíz Puro Calidad Al mejor precio Oído al tambor Para pedidos al mayor Debe marcar el número 0251 416-3242 Anótelo por si acaso Es que tiene un negocio Una bodega Un mercado Un supermercado 0251-416-3242 Harina Don Eloy El producto más completo Del mercado La única harina Que es diferente Única y original Harina Don Eloy La harina Grandes Ligas De Venezuela Insumeca Servicios Industriales Insumeca Servicios Industriales Yo recomiendo Insumeca Servicios Industriales Porque tiene gente Que sabe arreglar Aire acondicionados Lo he contratado En mi casa Y me ha realizado Un buen trabajo Tienen dos tiendas De refrigeración Full de repuestos Para todos los equipos De aire acondicionados Y neveras Por ejemplo Tiene compresores De nevera Un tercio Un cuarto Un quinto Y un sexto Con todo lo necesario Para hacer la instalación Lo mejor de todo Es que estarás tranquilo Con tus dos veces De garantía Lo que andas Buscando Lo vas a conseguir En Insumeca También arreglamos Aires, neveras De las mejores Empresas del país Mestrasede Están ubicada En la calle 55 Entre carrera 13A Y 13B La sucursal En el pleno centro De Barquisimeto Carrera 25 Entre avenida Vargas Y carrera 19 Centro comercial Vargas Plaza No pierdas Esta oportunidad Insumeca Servicios industriales Seguimos en el madrugonazo Arranca la moto Mira Si usted necesita Una moto Tú quieres una moto Anda buscando una moto Bueno Problema resuelto La empresa TM Motocicles Agente autorizado Empire Keyway En la carrera 23 Entre calles 31 Y 32 Tiene la moto Que tú quieres Tú eres mensajero Repartidor O cobrador Una moto nueva Nueva Es nueva Moto que sale Sale asegurada Garantía sobre todo Y los repuestos Los tenemos todos Accesorios Recuerde que tenemos Los cauchos Los guantes Los cascos Los accesorios Todo 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 En la carrera 23 Entre calles 31 Y 32 Distribuidor Autorizado De repuestos De repuestos En la boutique De repuestos Todo para tu moto Empire Keyway Ovenelix Y accesorios Usted nos ubica En la carrera 19 Entre calles 37 Y 38 Noticias que han recorrido El mundo Y las que estén En desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Víctor Torreal Anda, dile al tamborero Que le dé más duro ahora Anda, dile al tamborero Que le dé más duro ahora Y si acaso rompe la tambora Yo le regalo otro cuero Y si acaso rompe la tambora Yo le regalo otro cuero Achirinchira Víctor Torreal Achirinchira Ay, viene la negrita Con su luz almidonada Trae un sol en su mirada Y un coral en su boquita Con canta y me ser fumada Cual el pretrano Víctor Torreal Baleal Lleva a ustedes Las noticias de Venezuela Y el mundo Betulio ya está en el ruedo Ya está cantando El tenor de la gaita Eso salió anoche Víctor Eso salió anoche El free cover De Betulio En homenaje A la chinita Hoy Dieciocho Salió a las nueve de la noche Ayer Lo lanzaron al aire Lo están anunciando En Tampa En varios En varias ciudades De Estados Unidos Con su show Ya se recuperó De su ACV Y todo eso Mira como está ahí Mira colócalo en pantalla Para que lo vea Torreal Baleal Mira Ahí está Betulio Ajá Eso fue anoche Sí señor Lo lanzaron anoche A las nueve de la noche Para Venezuela Ahí está Betulio Ahí está Betulio Bueno Y esa que está ahí También Que es de Barquisimeto Sobrina de La colega periodista Bueno Felicitaciones Se incorporó Tremendo cantante Tremendo amigo Y tremendo gaitero Cinco y veintiuno Hoy tenemos que estar De cumpleaños Esto fue ayer ¿Entiendes? Esto fue ayer Ayer bueno Fue una fiesta Que la celebró El pitcher era Elkin Arsina Víctor está de cumpleaños Getrudy Diquerales Y es la esposa De Sombrita ¿Se conoce a Sombrita? ¿Se conoce a Sombrita? Tiene que preguntar En el mundo farandulero ¿Quién es Sombrita? Por lo tanto En el mundo periodístico ¿Entiendes? ¿Quién es Sombrita? Felicitaciones Getrudy Getrudy Y el regalo Porque creo que La llevaron Para que Pedro y Pablo Elkin La llevaron Ahí se botó Porque No los conocía Los conocí Fue Los ovejos esos Que llaman Cabeza negra ¿Tú lo conoces? Un ovejo blanco Pero la cabeza es negra Y mataron Tres ovejos ahí Que regaló Elkin Arsina Los ovejos Es pura carne Es una Eso creo que lo traen De Colombia No sé Es una Una especie Que traen de afuera Bueno Víctor Nos envía por WhatsApp También Buenos días Víctor Para felicitar A Careris Rojas En sus 24 años En San Vicente Callejón 54 En parte de Juan Gómez Que Dios Le dé mucha vida Está en pantalla Mira Vamos a poner Vamos a poner aquí Ya va Ahí está Está cumpliendo Los envían Por el WhatsApp del madrugonazo Víctor solicitamos al alcalde Luis Gonal la reincorporación a la nómina de la alcaldía de los que fuimos injustamente retirados teniendo incapacidades aprobadas por el seguro social desde hace un año dice aquí este amigo ahí bueno, ojalá tengan suerte ojalá seguimos, Carlos gracias, Carlos buenos días saludos desde España dice, ve a Cuba desde España también dice cantidad de saludos, buenos días bendiciones, Kiyoko gracias, gracias a la cantidad de personas que nos saluda a esta hora buenos días Víctor, y el equipo del madrugonazo dice el pie al Bruno ajá en la Don Pío llevamos un mes y medio sin agua y nadie da respuesta sobre esto la caravana del chavismo pero cuántos tendrán agüita en su casa de los que andaban en esa caravana todo, todo, la gente está contenta yo no sé de una víctima cargaban el agua ajá que dice Susemar tenía tiempo Susemar que no mandaba nada feliz cumpleaños a la pequeña de la casa Janéis Rodríguez de parte de Joyven Hilbert y Génesis ajá dice como que es la torta la que está ahí BTR ah bueno es un panetón algo panetón algo ahí que están baratos los panetones ahora Susemar felicidad en su día la señora Gladys Galíndez en los cerrajones que cumple muchísimos años felicidades sigue BTR ajá y aquí Susemar feliz cumpleaños para Betty Alvarado de parte de la familia Rodríguez ajá abre ahí abre ahí ya se llama Betty Alvarado bueno Betty felicidades Betty estamos con oye oye como es estamos más cumpleañero 5 y 24 aquí dice Susemar feliz cumpleaños para Enis Torrealba en los cerrajones felicidades entonces los Torrealba de los billetes ah bueno tú sabes que hay Torrealba bueno sigue BTR 5 y 25 también trae aquí mes y medio sin agua como como se puede uno comunicar uno por Whatsapp BTR dice Nelson Hernández búscale ahí el teléfono Enrique Onofriete muy buenos días Víctor y al equipo de trabajo Dios lo bendiga dos días de racionamiento de luz será que hacen campaña para perder amén gracias no vale como piensas tú eso Enrique que van hasta haciendo esas cosas no vale que dice Amador buen día Víctor hoy es día final de la campaña todos los votantes para los vecinos recuperaremos nuestro municipio tiene oportunidad votando también la tarjeta que tiene la unidad famosa Manito esto lo dice Amador Catillo claro Amador pero gran avispado Amador eso a razones públicas de la profesora Mirna Víctor ahora quiere buscar otro caramba quien será por fin quien va a ganar en allá pero no tú conoces cuáles son cuántos son los candidatos ya vamos a entrevistar a Dorian el politólogo para que nos diga como es el mapa de aquí de los municipios del área y el mapa de Venezuela y el mapa de Venezuela cómo tú haces eso mira qué dice Fran Falcón de qué rincón está él allá en el mundo de Pedro y Pablo con el paso del tiempo somos como los Toyotas ya no importa en qué fecha naciste sino cómo te conservas mira entonces tuvimos un guisito de eso ¿te recuerdas? y le dio y le dio el gordo y no lo pudo acabar no pudo 5 y 26 seguimos buenos días Víctor en la dos píos llevamos mes y medio sin agua así ya sabes no se preocupe buenos días las bendiciones con lo que recibimos los docentes de Aguinaldo no nos alcanza para la pintura de la casa hay que pintar la casa así como en Cuba tú dices que en Cuba no pintan nada ¿por qué? porque no tienen cómo hacer y quedó eso así es cómodo se ve a Cuba como ve esos videos ve toda esa broma no pinto más nada ¿cómo pinta usted? ¿cuñete cuánto vale de pintura? depende de Víctor depende de la pintura porque hay uno que la mitad es agua y la demás es pintura entonces empiezan a batirla a batirla a batirla para que no no, pues es agua hereje le echan el agua pero hereje y sal para que tú sabes qué es la cosa y esa llave esa llave mira toro todos esos niños que nos miraban ahora todos son los abuelos dígame eso Quimosabi Quimosabi vamos a saludar Quimosabi Salvador Dalí Salvador Dalí ese es mejor de eso ¿verdad? que sí más nunca llamó yo creo que se fue se fue del país que te campaña si no lo vea mira él abandonó todo busco pareja estable con sueldo aproximado de 600 dólares para unir ingresos y así alcanzar los 603 dólares 603 dólares o sea que él tiene o él se gana 3 dólares sí y está buscando una pareja que gane 600 bueno mira ¿qué te parece Cholita? ajá 5 y 28 ajá feliz cumpleaños a mi tía Irama Pineda en Cabudare de parte de Nelson Hernández Víctor va a comer completo Fernando Zegnini con el trabajo que le ha hecho a Jerry Falcón bueno acuérdate de nosotros este ajá no vayas a comer solo mira esa foto que nos envían mira ahora ¿hace cuántos años es? no no es una foto una pintura una cuarentena tipo caricatura no sé mire 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 no pero está bien hecha si se parece felopartida felopartida pues casi nada esas fotos esas caricaturas se la hicieron hace como 63 años más o menos más o menos 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 más o menos sí es felopartida el colega felopartida bueno bueno felopartida agarra eso esta foto esta esta foto o sea este cuadro lo hizo Martínez Guaidó antes lo hizo José baja un momentito ¿dónde está firmado? no 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 está firmado pero tú quieres la firma claro porque ahí es donde está el asunto lo hizo Martínez Guaidó ahora queremos que nos envíen el de Ullo Agil sin gorra 5 y 29 arriba siembra un árbol mientras tú duermes él crece no me digas que me empiezo ahora a llorar siéntase al día de estar vivo en esa hora que el hombre me hecho no llora vale porque va a llorar porque va a llorar siéntase contento porque va a llorar en este momento seguimos en el madrugonazo arranca la moto mira ah si usted necesita una moto tú quieres una moto anda buscando una moto bueno problema resuelto la empresa la empresa TM motociclet agente autorizado en Pairequihue en la carrera 23 entre calles 31 y 32 tiene la moto que tú quieres tú eres mensajero repartidor o cobrador una moto nueva nueva es nueva moto que sale sale asegurada garantía sobre todo y los repuestos los tenemos todos accesorios recuerde que tenemos los cauchos los guantes los cascos los accesorios todo 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 en la carrera 23 entre calles 31 y 32 distribuidor autorizado de repuestos originales en la boutique de repuestos todo para tu moto en Paire Keyway o Benelix y accesorios usted nos ubica en la carrera 19 entre calles 37 y 38 la clínica de mamas de marquisimento del doctor Jorge Uribe es una institución modelo en Venezuela con más de 25 años de experiencia y el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria en la clínica de mamas de marquisimento del doctor Jorge Uribe usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita oígalo bien en una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto contamos con equipo de tecnología de punta mamógrafo Siemen Prime que no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela 30% menos de radiación abrida con coria entre quinta y sexta diagonal al centro comercial Sanvil clínica de mamas de barquisimento punto com del doctor Jorge Uribe harina don Eloy la harina don Eloy la primera y única harina sin gluten en Venezuela harina don Eloy 100% maíz puro calidad al mejor precio oído al tambor para pedidos al mayor debe marcar el número 02514163242 anótelo por si acaso es que tiene un negocio una bodega un mercado un supermercado 02514163242 harina don Eloy el producto más completo del mercado la única harina que es diferente única y original harina don Eloy la harina grandes ligas de Venezuela Insumeca Servicios Industriales Insumeca Servicios Industriales yo recomiendo Insumeca Servicios Industriales porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionado lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo tienen dos tiendas de refrigeración full de repuestos para todos los equipos de aire acondicionado y neveras por ejemplo tiene compresores de nevera un tercio un cuarto un quinto y un sexto con todo lo necesario para hacer la instalación lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos meses de garantía lo que andas buscando lo vas a conseguir en Insumeca también arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país nuestra sede está ubicada en la calle 55 entre carrera 13A y 13B la sucursal en el pleno centro de Barquisimeto carrera 25 entre avenida Vargas y carrera 19 centro comercial Vargas Plaza no pierdas esta oportunidad Insumeca servicios industriales noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo el madrugonazo con Víctor Torreal Baleal nadie lo hace mejor en un viaje que sea barranquilla no sea una linda colombiana hombre que da con las ganas de casarme con esta chiquilla barriome Amparito Amparito que te olvidaste del negrito si participa twitter arroba víctor torrealba instagram arroba víctor torrealba leal nadie lo hace mejor 5 y 34 y recuerde que para poder exigir nuestros derechos tenemos que cumplir con nuestros deberes como ciudadanos nos dice el amigo y tocayo Víctor Terán buenos días Víctor esos oveos son de la raza persa el oveo es de cabeza negra o se llama es de la raza persa bueno gracias gracias también gracias Javier gracias Robert gracias Luis Alfredo Espinosa ¿estamos listos? ajá con Boom Solution Boom Solution buenos días buenos días buenos días tenemos hoy la mañana de hoy al politólogo Dorian González que nos va a hablar cómo se está desarrollando o cómo se desarrolló pues la campaña termina hoy buenos días Dorian te molestamos a esta hora ¿no? pero hoy finaliza la campaña en Venezuela la campaña que para muchos dice pues que que no tuvo el auge como debía ser para otros bueno por lo que hay etcétera etcétera pero me gustaría que tú como politólogo como conocedor de la materia el panorama aquí en el estado hay varios candidatos a gobernadores candidatos a alcaldes candidatos a concejales unos los conocemos otros no salieron a la palestra otros que aspiran al consejo legislativo algunos conocemos otros no porque no tampoco salieron y eso hay como una partida no sé explícanos eso Dorian ¿me escucha? correcto perfecto ok lo primero que hay que decir es que tiene características atípicas que después de cuatro años que varios sectores fundamentalmente de la oposición venezolana utilizaron la presión y el coicot electoral como parte de su esquema estratégico lo llama poderosamente o llama la atención o no no sorprende tanto más bien el hecho de que en las ciudades principales digamos estos son los datos relevantes en términos generales en las ciudades principales la intención de voto es mucho más baja que en los municipios foráneos de cada uno de los estados y en las segundas ciudades pasa lo mismo entonces vamos a tener una elección en donde serán los municipios más pequeños en cada uno de los estados los que mostrarán mayores niveles de participación y por otro lado en las ciudades capitales y segundas ciudades importantes será donde la elección esté más trabada pero con menores niveles de participación Víctor en el caso por ejemplo de ese fenómeno que no se lo han podido quitar que es la extensión en este caso ¿cuánto sería la extensión aquí en Lara aproximadamente? perdón no la extensión la extensión ¿cuánto sería aproximadamente aquí en el estado Lara? el estado Lara ha mostrado en los últimos eventos electorales mayores niveles de participación por encima incluso de la media nacional pudiéramos estar hablando de una participación entre 50 y 55% en el mejor de los casos Víctor porque hay una cosa estamos con el politólogo Doria González en el caso por ejemplo el transporte unos tienen le sobra transporte otros no tienen para lo que se llama carretear en política al votante los que son testigos de mesa que no tienen carros que tienen que llevarlo que tienen que buscarlo la logística en ese momento porque es un movimiento es un movimiento que lo conozco como es ¿entiendes? y que se gasta dinero los partidos siempre tienen una reserva para ese día porque ese día lo que se llama se echa el resto en ese caso por ejemplo en el caso que tenemos aquí en Lara no hablo de Venezuela sino en todas partes pero vamos a Lara el transporte para carretear ese votante mira esta elección tiene una composición de centros de cerca de 1200 alrededor de la mitad alrededor de 600 centros son centros con una sola mesa la característica de estos centros es que en un perímetro de 800 metros tienen el 80% del electorado o sea que digamos que allí la movilización no requiere tanto transporte ni motos ni carros ya de ahí en adelante es decir los centros que tienen más de 2 y hasta 6 mesas son la mitad de lo que se entiende en términos electorales como padrón electoral en los votos en los centros de 4 y 5 mesas aquí tienes un perímetro más grande que es de alrededor de 15 a 16 cuadras pero en los centros más grandes en los centros de 6 mesas o más en donde la dispersión de los votantes si obliga a tener ciertos niveles de movilización en términos de carros para poder alcanzar las expectativas de poder que tengan digamos las organizaciones políticas en este punto ya deberían tener información del comportamiento de cada uno de los centros para preparar su movilización en donde la necesiten había cuenta de todos los problemas de transporte todos los problemas que hemos tenido con el tema del combustible aunque bueno en los últimos días en el desenvolvimiento de la campaña hay gasolina pero bueno tienes que tener fondos como tú decías para poder cubrir por lo menos las necesidades de combustible de quien quiera colaborar o quiera participar en la movilización de cada uno de los factores ahora en el caso volviendo al tema los candidatos el candidato el candidato ganador en este caso x gobernador ganó ese arrastraría cinco o seis diputados al consejo legislativo en un escenario de participación de 53 a 55% estamos hablando de cerca de 700 mil electores desde mi punto de vista la elección es una elección bien cerrada en función y muy parecida al escenario que tuvimos en el 2010 el único escenario que Lara ha tenido un escenario con tres coaliciones robustas pues a pesar de la cantidad de candidatos que hay son tres coaliciones las que en teoría tienen mejores cualidades y mejores posibilidades de alcanzar el poder político en la región en un escenario con esas características y teniendo en cuenta las correcciones que hizo el consejo nacional electoral luego de la elección del 2020 que es una mixtura entre el método de Hunt y el método de representación proporcional alemán es difícil calcular pudiéramos adelantar que por lo menos entran las tres las tres listas más importantes y de ahí en adelante sería con método de Hunt de acuerdo de acuerdo a la cantidad y la proporcionalidad no en base a los parámetros anteriores que era cerca del uno por cien mil habitantes sino más bien de acuerdo a la capacidad proporcional porque después del 2020 ese método que se utilizó de escogencia en la asamblea nacional pues deja algunas dudas de cómo va a ser sabemos hasta ahora que es método de Hunt eso implica cierta proporcionalidad pero es difícil estimar de acuerdo a la cantidad de electores que va a participar y de acuerdo al método que viene utilizando desde el 2020 el Consejo Nacional Electoral la cantidad de diputados que van a que van a entrar por coalición pero se van a ver representadas por lo menos las tres más importantes en el caso del voto cruzado por ejemplo el caso de Ocarija y Miranda que renunció no aceptan que esos votos vayan para para Uzcate pero ahora salió una tarjeta que sí como el caso de Lara que hay una tarjeta que sí los agrupa ahí entonces no tienen necesidad de ese voto porque el voto cruzado sí existe pero es difícil no es fácil me dicen los que saben eso se puede hacer pero es difícil pero en el caso de la tarjeta esa de Uzcate que sí lo va a favorecer dice él con el caso de la tarjeta esa nueva que sacaron de no recuerdo cómo se llama fuerza vecinal ¿cómo se llama? fuerza vecinal fuerza vecinal que también está aquí en Lara y aparecen juntos ellos ahí en este caso de Sobella y Henry sí en el caso de las organizaciones en esta elección nacieron no menos de 18 organizaciones entre regionales y nacionales una de ellas es fuerza vecinal después de evaluar el comportamiento de cada una de ellas en cada uno de los estados encontramos algunas características que las agrupan lo primero es que buscan romper el tubo en el que está diseñado el sistema electoral venezolano vemos en cada uno de los estados por ejemplo tarjetas como fuerza vecinal o como unión y progreso que plantean cruces entre las coaliciones aunque el sistema está diseñado para dos pareciera que la tendencia entre estas nuevas organizaciones es intentar romper ese tubo por otro lado con el tema del voto usado el cierre menester recomendar que se tomen el tiempo para saber cómo funciona por varias por varias razones lo primero es que siempre hay presión tecnológica y más aún cuando no estás familiarizado constantemente es decir es distinto que agarres tu teléfono celular que lo usas todos los días y allí no te genera presión tecnológica de ningún tipo pero los seres humanos cuando nos enfrentamos a algo con lo que normalmente no tenemos contacto y que además tiene características tecnológicas el cerebro siempre te va a enviar un mensaje tratar de resolverlo lo más rápido posible y pudieran cometer errores en términos de la elección que puedan hacer así que es bien recomendable que se informen bastante porque el voto cruzado ciertamente no es imposible pero es bien difícil pero en el caso del tubo favorece siempre en este caso al gobierno bueno menos ahora en el Zulia Lara y por la mar y creo que hay otro estado también que no que la cosa va a cruzar así como aquí que no lo favorece totalmente sí bueno recuerden que las tarjetas ya esto es un tema de mecánica electoral las tarjetas que concentran con mucha más facilidad el voto de los ciudadanos en términos perceptuales son la del Partido Socialista de Unido de Venezuela y la de la Mesa de la Unidad Democrática tal vez un poco más atrás y en menor medida la tarjeta de AD son las tarjetas que por sus características tienen una tienen tienen mayor reconocimiento o por lo menos lo que estamos viendo entre los estudios de opinión entonces para el Partido Socialista Unido de Venezuela por supuesto que es mucho más factible la polarización porque bueno la vivieron hasta el 2015 en términos de comportamiento electoral que tenía un Partido Socialista Unido de Venezuela y una mesa de la Unidad Democrática y ambos salían más bien a depender del proceso comunicacional y de la última semana de la operación de tierra en términos organizacionales ahora en la medida en que se dispersan mucho más los factores de oposición pues por supuesto que es mucho más atractivo para el partido de gobierno tener una tarjeta que concentre la mayor cantidad de votos y pueda resolver la elección con un 30% de los que participen de los votos válidos en cada una de las regiones un 30% o menos ahora en el caso de estos veedores que vienen de afuera estos veedores que vienen de afuera si la respetar porque tú sabes lo que pasa en otras elecciones que van a cerrar la mesa entonces llega el militar no la cierren todavía porque viene un autobús de tal parte con unos votantes pero es que ya está cerrada no la cierre si la respetar eso lo que dicen o sea las normas lo que dice la ley del CNE mira hasta ahora podemos tener algunos elementos perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa vamos a un corte y ya regresamos queda la pregunta en el aire sobre el abuso que se ha cometido otras veces ya regresamos con Dorian el politólogo Dorian González asumimos la responsabilidad de construir un tejido democrático para lograr los cambios políticos que necesita Iribarren y Venezuela impulsaremos las mejoras desde todos los ámbitos la salud la educación servicios públicos deporte y cultura abriremos las puertas de la reconstrucción de la zona industrial y del municipio el verdadero cambio llega el 21 de noviembre vota en la tarjeta de unidad la de la manito café amanecer buen amanecer es el resultado de la más estricta selección de granos de café lavado extra fino cosechado en los llanos y andes venezolanos café amanecer hecho en Venezuela con calidad certificada del leite se cobre aroma único y exquisito de nuestro café de portuguesa para toda Venezuela café amanecer hecho con calidad tradición y pasión búsquelo en abastos bodegas y supermercados mi café se llama amanecer amanecer llegó a Venezuela el poder la batería automotriz número uno del mundo baterías Duracell llega de la mano de Atlantis Hogar distribuidor autorizado al mayor y al de tal Atlantis Hogar cuenta con la batería para toda clase de vehículos las baterías Duracell son 100% libres de mantenimiento son las de mayor amperaje del mercado las baterías Duracell cuentan con 18 meses de garantía oígalo bien por motivos de la pandemia Atlantis Hogar lleva a tu batería a la oficina al hogar al trabajo sin costo alguno donde la consigo como hago bueno tú puedes comprar esta maravillosa batería Duracell en Atlantis Hogar en la avenida Lara llegando a la avenida 20 baterías Duracell elige la que tu vehículo necesita elige la que te mueve el mundo mundo de Pedro y Pablo vuelve el rodillo más grande de Venezuela siempre teniendo muy en cuenta todas las normas de bioseguridad el rodillo número uno de la ciudad más de 18 tipos de corte con el mejor sabor para toda la familia de lunes a domingo los niños hasta 5 años de edad gratiñán tal en gratiñán niños de 6 a 10 años pagan la mitad del precio o sea 4.95 centavos de dólar atención por solo 5 dólares por persona podrás disfrutar de una espectacular piscina diviértete en familia y a gozar de sus enormes instalaciones esto solo lo puedes encontrar en el mundo de Pedro y Pablo necesitas conocer las noticias pero tú no tienes internet quieres conocer los precios del dólar problema resuelto solo debes enviar un mensaje al 8641 desde tu Movistar o Digitel para conocer alguno de los titulares de interés debes enviar el 8641 con una de las siguientes palabras por ejemplo 8641 farándula 8641 COVID 8641 deporte 8641 salud 8641 economía todos estos temas y más puedes obtenerlo solo enviando la palabra 8641 todo un mundo de información sin internet notitexto notitexto al 8641 una nueva forma de estar informado a un bajo precio Bayer de Mecánica General Autoservicio Global te ofrece los mejores servicios de reparación y mantenimiento para tu vehículo tales como reparación del tren delantero escáner reparación de motores a gasolina y gasoil reparación de frenos cambio de fluido y lubricantes reemplazo de amortiguadores diagnóstico de fallas limpieza de inyectores reinstalación del sistema de gas servicio domicilio y auxilio vial algo muy importante crédito para flota de vehículos Autoservicio Global encuentra la solución a las fallas de tu vehículo solo tienes que visitarnos en la calle 55 entre 13A y 13B o nos llama al 0416 650 0411 noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo el madrugonazo con Víctor Torreal Baleal nadie lo hace mejor día de la chirita 553 y es hora de que conozcas el mundo de opciones de Novi Group trae para ti todo lo que necesitas en un solo espacio este es un concepto único que se adapta a tus necesidades podrás deleitarte con una explosión de sabor que solo encontrarás en Novi Panadería almuerzos desayunos los cachitos el pan de jamón pastelería si te encanta la innovación esta es tu mejor opción aquí contarás con las mejores marcas en electrodomésticos y precios Novi Ferretería amigo constructor amigo albañil te ofrece soluciones a tu medida y herramientas de alta calidad seremos cómplices para tus fiestas y momentos especiales los mejores precios en carne pollo pescado productos nacionales importados en el supermercado Novi somos la experiencia que debes vivir somos Novi Group un mundo familiar donde está ubicado esta maravilla Avenida Las Industrias con Avenida Lasalla al frente de la aduana estamos en Instagram arroba Novi Group ZLA A B ZLA Instagram tiene que conocerlo que aproveche este fin de semana para que con su familia visite amplio estacionamiento tiene todo 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 puede pasar todo el día tranquilamente ahí puede desayunar almorzar todo completo todo ahí 554 nosotros seguimos entonces con el politólogo Donia González quedamos entonces si sería respetar porque dice ahí que entraron tantos veedores que vienen los critica dice ahí los criticó Diosdado Cabello decía la nota pero estos veedores si irá a respetar lo que no se ha dicho antes habrá más confianza de lo que viene sucediendo en este caso porque si las urnas las cierran es a las 4 de la tarde ¿no? a las 4 a las 6 bueno depende depende de lo que establezca como criterio normalmente es que mientras haya electores en cola los centros deberían haber abierto estar abiertos pero por respecto de la visita tanto de la MOE de la Unión Europea y los próximos días que va a arribar tanto el centro cárcel como veedores de la organización de las Naciones Unidas en el devenir de la campaña se puede hacer ya evaluaciones es decir se ha podido los factores de oposición han podido entrar en sectores en donde hasta el año pasado no podían entrar a hacer campañas es decir pareciera que gracias a la observación de estos factores la administración Maduro cuida las formas por lo menos en el escenario electoral actual lo que lo que tengo entendido es que por lo menos la MOE la delegación que viene de la Unión Europea ha estado bastante movida se ha estado reuniendo con todos los candidatos incluso ha acompañado algunas actividades de cada uno de ellos ha sido bastante prudente hasta este punto en el momento de dar declaraciones y digamos que eso le otorga bastante credibilidad en el escenario venezolano ya el tema de los resultados y el tema de las auditorías pues está por verse entiendo por información que tengo de primera mano que van a estar bien operativos el día de las elecciones entiendo también que las organizaciones políticas les ofrecieron información del comportamiento histórico de los centros electorales para que pudieran contextualizarse lo más rápido posible y fijar la atención en los centros electorales en donde el comportamiento electoral parece atípico teniendo en cuenta que por ejemplo si la media de participación va a ser entre 50 y 55% posiblemente habrán centros en donde la participación sea mucho más alta de 70 a 80% con diferencias bastante significativas entre los votos que saque un sector y los votos que saque otro y en el caso del Estado Lara tenemos este juego a tres bandas en términos técnicos entiendo que le ofrecieron toda la información que puedan necesitar y en términos políticos pues me parece que están haciendo la sola presencia de la MOE en Venezuela pues por lo menos limitó eventos violentos en comunidades en donde los sectores de oposición no habían podido entrar o no entraban con mucha facilidad hay una cosa bueno no se puede según la ley antes se mostraba el mapa cuáles eran los pronósticos que daban ustedes los politólogos ya hoy no podemos no se puede mostrar ese mapa que ustedes tienen quién llevaría la ventaja etcétera etcétera pero ya para finalizar estamos con el politólogo Dorian González cómo se está o cómo nos estamos preparando cómo estamos para el día de las elecciones promar televisión con su equipo que lo va a desplegar en todo el estado Lara mira muy bien entiendo que incluso vamos a tener cobertura o por lo menos algunos contactos en centro occidente con especialistas con periodistas con entrevistas en estudio y con entrevistas telefónicas de manera de poder ofrecer la mayor cantidad de formación posible para mí ha sido un proceso bastante agradable y bastante nutritivo y bueno esperamos que el día de las elecciones pues tengamos la mayor cobertura posible para informar no solamente lo que pasa en centro occidente sino lo que pase por lo menos en el 80% del país en términos regionales y municipales esperamos entonces todo el éxito de Promar como siempre pues vamos a tener desplegado bueno los reporteros en todo el estado Lara Doria González politólogo gracias muchísimas gracias por aceptarnos a esta hora Doria y se está preparando pues él va a trabajar con nosotros para este operativo del día de las elecciones que se va a cubrir completo todas las elecciones suerte al ganador suerte al ganador y bueno 5.59 nosotros nos vamos siembra un árbol mientras tú duermes él crece que te olvidaste del negrito tu manacuchito no me digas que me empezará a llorar siéntase alegre de estar vivo en esa hora que el hombre me ha hecho no llorar porque va a llorar felicidades a todos eres tan bonita de mi ganas 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 pero no se pongan de mi ganas porque la voz se me excite y la voluntad no muere cuando uno quiere no quiere bien temprano Víctor Torreal Baleal lleva a ustedes las noticias de Venezuela y el mundo 6 y 6 recuerde que para poder exigir nuestros derechos tenemos que cumplir con nuestros deberes como ciudadanos gracias Oscar Javier Luis Alfredo María Fernanda Carolina feliz cumpleaños a mi tía Iraima Pineda y a mi tía de parte de Nelson Hernández también buen día bendiciones con lo que recibimos los docentes de Aguinaldo no nos alcanza para la pinturita de la casa Víctor ¿cómo hacemos? no compre pintura no compre pintura ¿cómo se hace? ¿sabe cómo es la cosa? ojalá ojalá así que va a cambiar dice ojalá ese es nuestro deseo en este caso que los sueldos de los maestros los sueldos de los obreros educacionales los sueldos de los policías los sueldos de los enfermeros los sueldos de las enfermeras los sueldos de los médicos sean superiores ojalá claro que son los que están el día a día pues 6 y 7 ahora sí Víctor estamos conectados vía Punzoruchion con el municipio Torre buenos días Torre buenos días Yanixa buenos días Víctor buenos días Centro Occidente gracias por este nuevo contacto informativo desde Carora municipio de Torres les saluda Yanixa Martínez comenzamos con lo que ha sido noticia en las últimas horas en la capital torrense iniciamos en materia local y tenemos que la calle El Calvario de Carora es un vertedero de basura todo tipo de desechos sólidos se pueden encontrar en la calle El Calvario de Carora y es que ante la falta de aseo urbano los residentes de la zona se han encargado de convertir en un terreno baldío donde cualquiera está dispuesta a lanzar sus desechos desde papel higiénico bolsas y envases plásticos y de vidrio hasta desperdicios de comida es lo que se puede apreciar al transitar por esta calle que está dentro de la zona colonial caroreña en los alrededores de la capilla del Calvario el panorama no es muy diferente pues la suciedad está ganando terreno puesto que no existe un plan de limpieza y desmalezamiento por parte de las autoridades locales pues dicha tarea la ha asumido la empresa privada conjuntamente con la sociedad civil caroreña proliferación de huecos el deterioro de la vialidad es otra de las problemáticas que tiene años esperándose resuelta ya que producto del colapso de las aguas hervidas el pavimento ha venido cediendo en gran parte de la mencionada calle al punto tal que los mismos vecinos han decidido cerrarla para evitar ocurran accidentes lo mismo sucede con los adoquines los cuales están completamente destrozados y donde el monte crece cada día más tapando las orillas y bordes de la vialidad en cuanto al tema del casco histórico se tiene conocimiento o ya se ha visto movimiento por parte de quienes integran la sociedad civil Cantón Carora quienes se encuentran realizando el trabajo de limpieza de la plaza Bolívar de la ciudad de Carora ellos han venido desde hace más de un año recuperando espacios dentro de la ciudad de Carora espacios importantes y bueno la plaza Bolívar ha sido una de sus banderas y en este momento se encuentran realizando la limpieza avanzamos con más informaciones y a nivel de parroquia tenemos que en la portería tienen más de dos años sin transformador en las elecciones para escoger a los diputados a la asamblea nacional el pasado 6 de diciembre un vecino les facilitó lo necesario para que el centro de votación accediera al servicio eléctrico pero al terminar el evento electoral los habitantes quedaron como si no hubiera pasado nada por lo que ahora como modo de presión al gobierno local no permitirán que se habilite ese centro de votación sin contar con un nuevo transformador tienen el servicio gracias a los vecinos que les pasan la luz y para ello se alegan los afectados la corporación eléctrica nacional realizó la debida inspección en el sector certificando que el aparato eléctrico estaba irrecuperable sin embargo no estipularon fecha para el reemplazo del mismo detallan que tienen 12 años sin electricidad Corpoelec vino por las elecciones pero todavía no les han solucionado aseguran que la falta de interés en poder solventar el problema es que el gobierno teme que el pueblo les pase factura con el voto el próximo 21 de noviembre según las declaraciones de los vecinos afectados aún no a ellos se les suma el deterioro de la institución educativa que no cuenta con baños adecuados para los niños y el personal que labora en ella en materia política tenemos que el día de ayer el candidato por la mesa de la unidad democrática en el municipio de Torres cerró su campaña con una caminata que partió desde la plaza José Gregorio Hernández de la ciudad de Carora y recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad con poca movilización a nivel de transporte y debido a las limitaciones no muchos pudieron acudir a este llamado sin embargo las calles se vieron desbordadas y los que se encontraban en las principales calles y avenidas salieron a respaldar y manifestar el apoyo al candidato Javier Oropesa quien en compañía de Luis Florido candidato a la gobernación del Estado Lara también por la MUC ofreció un discurso a su llegada en la avenida Francisco de Miranda con avenida La Feria donde mencionó que este 21 de noviembre vendrán los tiempos de cambio para el municipio de Torres con el respaldo de todos los que hasta el momento han apoyado esa candidatura completo el reporte de Yanixa Martínez desde Carora municipio Torres será hasta mañana Yanixa Yanixa hasta mañana y se despide con su grito de guerra Muchísimas gracias Víctor nos despedimos hasta el día de mañana salvemos a Carora 6 y 12 buenos días Víctor saludo para ti al equipo del madrugonazo desde Agua Blanca Estado portuguesa de parte de John López y familia dice John seguimos también por aquí Víctor saludo a mi papá Leisi Ramírez alias el zancudo le dicen a él como será porque va de candidato no dice por qué por dónde lo saluda a sus hijos desde el Perú bueno 6 y 12 dónde nos vamos BTR qué hay seguimos aquí la 6 y 12 Eliezer Gracia Guillermo Rodríguez diario portal del diario 2001 hoy trae un afiche full color de la página central de la Virgen de la Chinita toda una obra de arte del creador venezolano Oscar Olivares recuerde que hoy es el día de la Chinita 18 de noviembre están los maracuchos bueno y la gaita por todas partes ruedan por estas calles 2,6 millardos de dólares bendito sea Dios economistas aseguran que casi el 65% de las transacciones comerciales se realizan en Venezuela son con dólares en efectivo 300 personas estarán como veedores el 21 de noviembre Poder Judicial habilitará 1,250 tribunales dicen ellos los flores de Catia piden gritos de atención inmediata fallan el suministro de agua las alcantarillas rotas los huecos en las vías son los mayores problemas del sector eso es en Caracas no es a pensar que aquí tenemos hueco no, no, no lo arreglamos totalmente todo subidón del diésel dispara los costos de los alimentos en la jugada a calentar la cancha esto es en básquet llega mañana ¿quién es esta BTR? Daniela creo que es Daniel lo que dice ahí y que llega mañana debe ser que mañana llueve alguna cosa y cambia el tercio 6 con 14 arriba siembra un árbol mientras tú duermes él crece asumimos la responsabilidad de construir un tejido democrático para lograr los cambios políticos que necesita Iribarren y Venezuela impulsaremos las mejoras desde todos los ámbitos la salud la educación servicios públicos deporte y cultura abriremos las puertas de la reconstrucción de la zona industrial y del municipio el verdadero cambio llega el 21 de noviembre voten la tarjeta de la unidad la de la manito café amanecer buen amanecer es el resultado de la más estricta selección de granos de café lavado extra fino cosechado en los llanos y andes venezolanos café amanecer hecho en Venezuela con calidad certificada del leite se come el aroma único y exquisito de nuestro café de portuguesa para toda Venezuela café amanecer hecho con calidad tradición y pasión búsquelo en abastos bodegas y supermercados mi café se llama amanecer amanecer oígalo bien por motivos de la pandemia atlanti hogar lleva tu batería a la oficina al hogar al trabajo sin costo alguno donde la consigo como hago bueno tú puedes comprar esta maravillosa batería duracel en atlanti hogar en la avenida lara llegando a la avenida 20 batería duracel elige la que tu vehículo necesita elige la que te mueve el mundo de pedro y pablo vuelve el rodillo más grande de venezuela siempre teniendo muy en cuenta todas las normas de bioseguridad el rodillo número uno de la ciudad más de 18 tipos de corte con el mejor sabor para toda la familia de lunes a domingo los niños hasta 5 años de edad gratiñán tal en gratiñán niños de 6 a 10 años pagan la mitad del precio o sea 4.95 centavos de dólar atención por solo 5 dólares por persona podrás disfrutar de una espectacular pixina diviértete en familia y a gozar de sus enormes instalaciones esto solo lo puedes encontrar en el mundo de pedro y pablo necesita conocer las noticias pero tu no tienes internet quieres conocer los precios del dólar problema resuelto solo debes enviar un mensaje al 8641 desde tu movistar o digital para conocer alguno de los titulares de interés debes enviar el 8641 con una de las siguientes palabras por ejemplo 8641 farándula 8641 covid 8641 deporte 8641 salud 8641 economía todos estos temas y más puedes obtenerlo solo enviando la palabra 8641 todo un mundo de información sin internet notitexto notitexto al 8641 una nueva forma de estar informado a un bajo precio vallera de mecánica general autoservicio global te ofrece los mejores servicios de reparación y mantenimiento para tu vehículo tales como reparación del tren delantero escane reparación de motores a gasolina y gasoil reparación de frenos cambio de fluido y lubricantes reemplazo de amortiguadores diagnóstico de fallas limpieza de inyectores reinstalación del sistema de gas servicio a domicilio y auxilio vial algo muy importante crédito para flota de vehículos autoservicio global encuentra la solución a las fallas de tu vehículo solo tienes que visitarnos en la calle 55 entre 13A y 13B o nos llama al 0416 650 0411 noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo el madrugonazo con Víctor Torreal Baleal nadie lo hace mejor con 19 y es hora de que conozcas el mundo de opciones de Novigru trae para ti todo lo que necesitas en un solo espacio concepto único que se adapta a tus necesidades podrás deleitarte con una explosión de sabor que solo encontrarás en Novi Panadería almuerzos desayunos los cachitos pan de jamón pastelería si te encanta la innovación es tu mejor opción aquí contará con las mejores marcas en electrodomésticos y precios Novi Ferretería amigo constructor amigo albañil te ofrece soluciones a tu medida y herramientas de alta calidad seremos cómplices para tus fiestas y momentos especiales los mejores precios en carne pollo pescado productos nacionales importados en el supermercado Novi somos la experiencia que debes vivir Somis Novi Group mundo familiar donde está ubicado esta maravilla en la avenida las industrias en la avenida las hay al frente de la aduana estamos en instagram arroba Novi Group BZLA tienes que conocerlo te invito para que conozcas este centro comercial completo todo no tiene problema de estacionamiento problema de seguridad tiene completo todo en un ambiente primaveral con una atención que te ofrece desde que entras Ah Víctor ahora si conectados con el municipio Morán Arranca Morán Arranca el tocuyo Buenos días Jennifer Pérez Muy pero muy buenos días Víctor Hoy amaneció un clima excelente acá en el tocuyo especial para activarse las labores diarias y de todos quienes a esta hora de la mañana nos observan a través de las pantallas de Promar Televisión Canal 6 de Pro Inca acá en nuestro municipio Quiero brindarle un saludo extenso a Xiomara que siempre está muy pendiente de nuestros reportes y del mejor programa de noticias matutino El Madrugonazo Te comento que sigue haciendo estragos el tubo matriz del tocuyo transportador del vital líquido hacia Quibor y Barquisimeto una de sus filtraciones que quedaron pendientes por reparar ya obstruyó el paso vehicular de uno de los canales principales de la avenida Circunvalación del tocuyo esta arteria vial que es utilizada por camiones candolas vehículos que van de paso por nuestra ciudad toman esta vía para poder seguir hacia otros destinos Cabe destacar que a la altura del sector Nubia justo a las afueras del polideportivo nuestro deportivo de acá del tocuyo se encuentra esta ruptura que ha pues venido desgastando el asfalto y ha creado un enorme hueco uno de los principales problemas es que también en toda esta laguna de agua que se encuentra allí está una curva de pues los autos para no pasar por allí toman la otra vía el otro canal para pues no pasar por todas estas averías que se encuentran allí de esta manera pues también puede producirse una desgracia entre los vehículos que vengan y se sorprendan de la forma contraria resaltamos que también a 200 metros de esta fuga de esta una de las empresas principales del tocuyo como la Nestlé motivo por el cual diariamente se desplazan grandes gandolas y este canal pues está imposible de transitar deportistas con matas y cauchos adornan la zona en búsqueda de un llamado de atención vamos a escuchar las palabras de uno de los deportistas que hace vida diaria allí en el polideportivo de acá del tocuyo Javier Pérez Leal soy un deportista más de aquí del polideportivo como pueden ver el tubo matiz está un poco dañado y tenemos aquí una mata para hacer como referencia de que puedan arreglar acá para que permitan los carros entrar para el poli porque ahorita como pueden ver los carros el agua no le permite entrar al poli ni ninguna moto no pueden hacer nada y necesitamos que por lo menos puedan ayudarnos con esto porque de verdad necesitamos somos deportistas y como deportistas nos gusta a nosotros que nos vean pues muchas personas nos gusta mucho que nos vean jugar y bueno a quien no le gusta el deporte mi nombre es Carlos Javier Pérez Leal y bueno necesitamos ayuda con esto y entonces reiterando un llamado a todas las autoridades pertinentes para que se aboquen a la reparación de esta ruptura pues que diariamente afecta también a los habitantes de la zona y así regresamos contigo de este enlace desde la ciudad madre de Venezuela yo soy Jennifer Pérez la voz de Morán la voz de Morán oye tenera y a lo demás que el brote de agua es un poquito de agua no es así como dice Caronello un aguasón no no un poquito de agua será hasta mañana Jennifer gracias Jennifer 6.25 BTR dice vámonos entonces al portal de la chinita tal día como hoy hace 312 años en el lago de Maracaibo Estado Zulia se produjo la aparición de la virgen o sea se produjo la aparición de la imagen de la virgen de Chiquinquirá venerada en esa importante región del occidente venezolano 18 de noviembre levanto un momentico ahí BTR porque las luces las encienden en Maracaibo cuando hoy o eso es que que día se la encienden el 5 el 5 el 5 de noviembre a partir de esto en Venezuela se celebra cada 18 de noviembre el día de la virgen de la Chiquinquirá misas y procesiones en honor a esta abocación mariana que tiene gran arraigo entre millones de católicos en varios países suramericanos pues además de nuestro país también se le venera en Colombia país que es patrona y reina y Perú concretamente en la ciudad de Caras departamento de Ancax los marabinos rinden este día homenaje a la virgen de la Chiquinquirá celebrando la ocasión con mucho entusiasmo alegría fe y felicidad o fidelidad a la semana siguiente se realiza la procesión de la aurora desde la basílica a las 3 de la madrugada para que la virgen reciba el día en la calle junto a su pueblo finalmente el domingo siguiente se restituye la imagen a su sitio habitual efemérides venezolana que te parece gracias nos mandó eso aquí la efeméride bueno 6 con 26 esto que es desde nos mandan madrugan madrugonazos desde Uruguay por Instagram y TV Latino gracias a los amigos de TV Latino de Uruguay que nos retromita el programa muchísimas gracias de una cadena ya bueno también gran cierre de campaña acción democrática Lara en resistencia punto de encuentro de la pochocha hora 9 y 30 de la mañana de hoy caminaremos por toda la avenida 20 con alegría algarabía mucho entusiasmo y demostraremos que esto llega el verdadero cambio bueno dice Albert que me trae aquí TVSY linda mañanita ser tolerante solidario y receptivo es la mejor actitud para enfrentar la vida cuídense mucho nadie lo hace mejor profesora TVSY Sánchez gracias Ramón Ladino buenos días Víctor insistimos en el problema de la basura necesitamos un recolector urgente en la piedad norte nos tocará llevar la basura a la avenida principal no chicos después ya para el lunes todo está resuelto Víctor nos llega por whatsapp más de un mes sin agua la Macías Mujica llamada de Zorolara aquí también aquí dile al VTR que le dé el número del whatsapp ahí está diciendo dile al VTR ese no vale lo que pasa es que ahí estamos full eso de rock que es VTR rápidamente ahí ajá efeméride venezolano un día como hoy falleció José Tadeo Monaga José Tadeo Monaga fue presidente de Venezuela desde el 47 de 1847 hasta 1851 y de 1855 1858 fue un héroe de la guerra de independencia de Venezuela señoras y señores buenos días Víctor desde hace 3 días estamos en el bosque 6 tenemos más de un año que no llega agua por tubería sector manzanares problema resuelto que parte manzanares río manzanares déjame pasar señoras y señores será hasta mañana adiós mediante la divina providencia el todopoderoso cuando volverá este equipo del madrugorazo con esa fe con ese optimismo y esas ganas por el país buen provecho recuerda que la risa la risa es una terapia sonríale a la vida mucho problema mucho problema y cuídese del COVID ese no es amigo de nadie vuelvo y se lo repito valores para adelante que el triunfo es de los que nunca se rinden buen provecho el madrugonazo llega a ustedes en nombre de café amanecer hecho con calidad tradición y pasión clínica de mamas del doctor Jorge Uribe D.I.M. Motorcycle compañía anónima carrera 23 entre 31 y 32 agente autorizado Empire Keyway Insumeca servicios industriales todo en refrigeración no es de los que no se no es de los que no se no es de los que no se no se